LIDER LIFE Somos la compañía pionera en fabricación de cámaras hiperbáricas monoplaza en Latinoamérica. Hemos exportado nuestros equipos a 26 países de Europa, Asia y América. La calidad de nuestras cámaras hiperbáricas es verificada y certificada por entidades mundialmente reconocidas. SGS Buroveritas INVIMA Superintendencia de Industria y Comercio de Colombia Nuestros modelos SKYLIGHT Cámara hiperbárica de cuerpo principalmente metálico. Proporciona visión exterior al paciente a través de ventanas tipo escotilla. ACR 6072 Cuenta con un diseño híbrido compuesto de metal y acrílico que permite al paciente tener una amplia visión exterior. PLAS 5080 Es la versión del modelo ACR 6072 desarrollada para cumplir los requisitos regulatorios para el ingreso del mercado europeo y norteamericano. SPORT Permite al paciente recibir la terapia cómodamente sentado gracias a su diseño vanguardista único en el continente americano. Todos nuestros modelos cuentan con un sistema neumático altamente funcional y eficiente en consumo de oxígeno. Permiten realizar de manera automática las funciones de barrido y recirculación. Los flujos graduales de compresión y descompresión evitan cambios de presión bruscos que puedan afectar al paciente. Permiten realizar descompresión de emergencia en menos de 120 segundos. Cuentan con un sistema intercomunicador médico-paciente con entrada auxiliar de audio. Cuentan con doble válvula de seguridad y válvula de seguridad de puerta. En nuestros equipos se puede desarrollar cualquier protocolo de medicina hiperbárica para cámara monoplaza. La FDA ha aprobado 14 indicaciones para tratamientos con medicina hiperbárica. Además de estas indicaciones, existe evidencia científica acerca de importantes beneficios de la oxigenación hiperbárica en el campo de la medicina estética. Estimula la producción de colágeno a nivel celular acelerando el proceso regenerativo. Facilitar la absorción de vitaminas, minerales, aminoácidos, proteínas y otros importantes nutrientes. Acelera la cicatrización de heridas y la cura de lesiones, logrando reducciones sorprendentes en la recuperación post-operatoria. Fortalece el sistema inmunológico. Aumentar el rendimiento físico. Mejora las capacidades cognitivas. Retrasa la aparición de los signos de envejecimiento en general. Leader Life Let your body breathe. Música Música